Hola, muy buenas a todos jugones y jugonas del ciberespacio, bienvenidos a Sea of Conquest y a esta guía ultra rápida con todas las recetas de cocina de la primera temporada. Si este vídeo os gusta y os es útil podéis apoyarlo usando los diferentes enlaces que os dejo en la descripción con recomendaciones de juegos, enlaces de compra e incluso un enlace para descargar el juego Sea of Conquest para Android. Y por supuesto podéis apoyarlo suscribiéndoos, dejando un like, un comentario y compartiendo este vídeo. Y ahora si vamos con todas las recetas, empezamos con las de la categoría C, podéis ir pausando el vídeo para que podáis ir copiando y haciendo las diferentes recetas y vamos con la primera de ellas. Pescado quemado, pastel mantecoso, sopa de pescado salada, pescado a la parrilla algo raro, helado derretido, huevo quemado, caldo de lata, albóndigas duras, ensalada de frutas podridas, nachos blandos, taco de pescado crudo y taco de carne picada cruda. Estos son recetas para la siguiente temporada, para temporada número 2. Vamos con la categoría B, con pescado frito normal, sopa de pescado normal, pastel normal, pescado a la parrilla normal, helado normal, huevo frito normal, caldo normal, rodajas de pescado normal, albóndigas normal, albóndigas normal, ensalada de frutas normal, nachos normal, taco de pescado frito normal, y taco de carne picada normal. Seguimos con la categoría A, con las rodajas de pescado fresco, pescado frito recién hecho, sopa de pescado caliente, pescado a la parrilla bien hecho, pastel recién hecho, helado recién hecho, huevo frito recién hecho, caldo caldo caliente, albóndigas recién hecho, ensalada de frutas frescas, nachos recién hecho, taco de pescado frito recién hecho, y taco de carne picada recién hecho. Vamos con la categoría S, empezamos con rodajas de pescado tierno, pescado frito de maravilla, sopa de pescado sabrosa, pescado a la parrilla delicioso, helado suave, helado suave, huevo frito bien hecho, caldo delicioso, pastel esponjoso, albóndigas deliciosas, ensalada de frutas apetitosa, nachos crujientes, taco de pescado frito delicioso, y taco de carne picada delicioso. Continuamos con la última de las categorías, la categoría S, con las rodajas de pescado exquisito, pescado frito crujiente, sopa de pescado divina, pescado a la parrilla para chuparse los dedos, pastel de lujo, taco de pescado frito celestial, y por último, taco de carne picada celestial. Y estas son todas las recetas que tenemos en la primera temporada, una vez que se inicie la segunda, empezaremos ya a poder lotear y conseguir los ingredientes para hacerlas de la segunda temporada, y evidentemente os subiré un vídeo con esas nuevas recetas. Espero que os haya sido útil, recordad que me agradezco muchísimo los comentarios y los likes que podáis ir dejando para que el vídeo pueda llegar a muchísima más gente, y como os digo siempre, mil gracias a todos los que me acompañáis y ayudáis a que estos vídeos vayan creciendo poco a poco. Ha sido un placer que me acompañéis un día más, muchísimas gracias y como os digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.